En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Salvador Hernández, que es exorcista de la diócesis de Cartagena. Es un hombre que hemos descubierto que es como un influencer de la Iglesia Católica que está especializado en el demonio. Hace charlas como esta, que se pueden seguir a través de la red, cuando cuenta cómo fue, él llegó al Vaticano para graduarse en esta materia de combatir al demonio. Y entonces dice, bueno, si está preparado, yo ya iba con insultos, arribazos y muchas guerras. Como con el demonio y los demonios. Ellos, pues toda su misión es hacer el mal, con mayúsculas. Pero si pueden, acabaría con la humanidad. Yo le llamo perversos polimorfos a todos los espíritus malignos. Él habla no solo del demonio, sino en general. Ese plural, costaba entenderlo. De los espíritus malignos, sí, sí. Bueno, pues hace esas charlas sobre cómo combatir al demonio hoy en día. La charla del lunes, en ese marco festivo de un barrio de Murcia, lleva por título, ¿Cómo trabaja el demonio en los tiempos de hoy? La polémica viene porque parte de esas fiestas cuentan con financiación pública. Lo denuncia el portavoz de Cambiemos Murcia, que está en la oposición en el Ayuntamiento de Murcia. Ese portavoz se llama Sergio Ramos. Nos causó bastante sorpresa ver que en el siglo XXI se da una charla que se titula ¿Cómo actúa el demonio hoy en día? Con un exorcista. El título casi parece más bien una cuestión de humor o una actividad, no sé, del tiempo de la Inquisición. Creemos que más allá de la anécdota concreta de esta actividad, hay que replantearse el modelo de fiestas, porque no puede ser que unas fiestas populares organizadas por institución pública pagadas con impuestos de todos y todas las murcianas, se dediquen a una actividad confesional y religiosa como esta. Sergio Ramos, dices. Sergio Ramos, sí. Se llama Sergio Ramos. De la gente que, sí, este hombre, como portavoz de Cambiemos Murcia. Es una desgracia, ¿eh? Te coincide en la vida, que te llamas igual, idéntico, nombre y apellido de otro. Bueno, pero te oyen a hablar y ya saben que no eres el mismo. Te prestan atención inmediatamente, eso sí, ¿eh? Perdona, tú llamas por teléfono para reservar una mesa en un restaurante. Dices que de Sergio Ramos sí tienes mesa. Claro, claro. Depende, igual si llamas a Canculé, a un culé, ¿no? No, pero bueno, digo, que yo creo que hay que verle la parte positiva a esto. Le pongo con Messi, caballero, no se preocupe. Volvamos al asunto del exorcismo. El programa de fiestas tiene muchas actividades, lo hemos visto, y es verdad que casi la mitad de ellas son de tipo religioso. La Junta Municipal Distrito Norte, de la que depende este barrio, y que depende del ayuntamiento, dice que con dinero público, son unos 5.000 euros de presupuesto, se pagan las actividades que se hacen, atención, de puertas de la parroquia hacia afuera. Que esta charla es de puertas hacia adentro, y que eso lo paga la hermandad de San Andrés. No lo paga el ayuntamiento. Es lo que dice la presidenta de esta junta, que es vocal de Ciudadanos, Ascensión, Nicolás. Que la Junta Municipal de Distrito Norte en ningún momento colabora con actividades que hace la parroquia de puertas hacia adentro. La Junta Municipal colabora en todas aquellas actividades que se realizan de puertas, en el caso de la parroquia, hacia afuera. Es decir, todo lo que esté relacionado con talleres, para los niños, para los jóvenes. Paellas que se pueden hacer en la plaza o en cualquier otro sitio que se determine. Hinchables. Si se entregan premios en cuanto a actividades deportivas que se hacen. O sea, paella, hinchable, talleres, sí. La lucha contra el demonio, eso no se financia. Ahora, a mí me pilla cerca la charla esta sobre la lucha contra el demonio, y acudo, porque es que me parece fascinante. Yo voy. Sí, sí. Yo te expulso, espíritu marido. Cállate ya, marido. En todo caso, todo esto lleva por título Entre Ramos y Ascensión. Es que a mí me encanta porque Goyo hace unas semanas entrevistó a un tipo que se llamaba Florentino Pérez. No es verdad. ¿Qué te pasa? Tienes que hacer un especial. Creo que estoy poseído por algún espíritu que me hace conectar con gente que lleva nombres de famosos.